Mira, yo te voy a amar como sea Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, y sea mi piel la que te confiese quién soy Ella no tenía todo, belleza, inteligencia, juventud, ¿y de qué modo? Mira, por una traición cambia toda la acción Mira tú, qué complicación con su corazón Ahora sé que se siente sola, perdida En un laberinto sin salida, en una doble vida Que hacemos un problema, nena, pa' que veas que no sé si te prefiero Mala o buena, tírate pa' en medio de la pista pa' que veas Cómo me pongo si te menea A ti te gusta que te vean y yo te amo como sea Vamos pa' lo hondo antes que vaguen la marea Perrea Quiero tus manos cortando mi cuerpo Voy a matarte, mami, yo quiero ser tu dueño Y mi secreto será una traición Tómame otra vez Quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, y sea mi piel la que te confiese Eso Bésame otra vez Quiero sentirte muy pegadito al cuerpo Y me entregaré ¡Ay no! Esta noche que te enteré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!